Esto es un éxito más con la calidad Tio 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 Mii Aún recuerdo los momentos tan bonitos que pasamos Y tú me hiciste en olvidar las tristezas del pasado Porque ahora llupa yo solo lo siento sin tu amor En perderte, en mi vida, ya sigo loco Me lo dijo una jefa Que me ibas a engañar Y me trajé en la vida Tu amor me iba a robar Me lo dijo una jefa Que me ibas a besar Que me la firme en su mano Y así no fue la verdad En el tiempo tan vacío Me lo dijo una jefa Que me ibas a engañar Que me ibas a engañar Que me ibas a engañar Y así no fue la verdad Y así no fue la verdad Increíble Pero ahora en mi destino yo sí creo Me lo dijo una jefa Que me ibas a engañar 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 Y así no fue la verdad Que me ibas a engañar Que me ibas a engañar Que me ibas a engañar Y así no fue la verdad Y así no fue la verdad Que me ibas a engañar